Continuamos con la cobertura del Grand Prix de la FIDE 2022, jugándose este segundo torneo en Belgrado, Serbia. Sabrás que este es un circuito de torneos, son tres, en los cuales en la sumatoria se pretende sacar a los dos últimos clasificados al Torneo de Candidatos 2022, evento el cual, entenderás, es para determinar al próximo retador al título mundial de Magnus Carlsen. Ya hay seis clasificados al Torneo de Candidatos, y este Grand Prix, circuito de tres torneos, nos otorgará entonces a los dos últimos clasificados, ¿ok? Bueno, esto corresponde a un resumen de la cuarta ronda fase de grupos, y hay partidas bien interesantes, con marcadores muy ajustados, pero bueno, antes de ir con el resumen, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti, y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, entonces, empezamos con el grupo A, y en la otra partida hubo tablas entre Grichuk y Andreykin, y acá tenemos con blancas al estadounidense Sam Changland, y al francés con negras, Etienne Bacrot. Gacrot inicia esto con D4, D5, C4 gambito de dama, DxC4 gambito de dama aceptado, E4, y acá lo normal es responder con E5 o incluso con caballo F6, pero Bacrot juega la muy de moda P5 que digamos la ha traído a la superélite recientemente Leiniar Domínguez. Las negras buscan con esto un juego desequilibrado. Sigue esto con A4, C6, caballo C3, B4, caballo B1 al fila A6. Las negras mantienen la defensa de su peón de ventaja. Las blancas insisten en capturar, juegan dama C2, y ahora las negras juegan caballo F6. Una jugada de desarrollo, algo normal, pero las negras pudieron haber jugado dama por D4 ganando un segundo peón. Y tras caballo F3, entonces dama B6, al fil E3, dama B7, luego vendría caballo D7 y caballo GF6, y las negras estarían bien, con un peón limpio de ventaja una vez las blancas capturen en C4. Pero bueno, caballo F6 y lo jugado, caballo D2, ¿por qué no cuidar en D4? Bueno, si se jugaba caballo F3 cuidando de D4, vendría B3, dama D1 y caballo por E4, y las negras tendrían amplia ventaja. Tanto a nivel material, como de desarrollo. Así es que, bueno, Changlan apuesta a desarrollar piezas jugando caballo D2 entregando el peón de D4, porque luego de dama por D4, que es lo que hace backcrot, entonces ganancia de tiempo, caballo GF3, lo que juega Changlan. Bueno, sigue esto con B3, caballo por D4, B por C2, F3, E6. Esta no es la mejor jugada de acuerdo a lo que dicta la naturaleza de la posición. Lo mejor habría sido jugar G6 para alfil G7, aplicando presión a lo largo de la diagonal H8, A1 y luchando por el control de la casilla de C6, jugando para ello un C5 y un caballo C6 posteriormente. Pero la partida se ha jugado E6, sigue esto con caballo por C2, alfil E7, caballo por C4, enroque, alfil E3, C5, caballo E5. Las blancas dejan que la ventaja se les escape de las manos. Quizás había que haber jugado enroque, caballo C6, caballo E5, caballo por E5 y alfil por A6, con clara ventaja posicional gracias a la pareja de alfiles y al peón C aislado de las negras. Pero bueno, Shang Lan ha jugado a caballo E5 en su lugar, sigue esto con alfil por F1, torre por F1, caballo FD7, caballo C4, caballo C6, rey E2 comunicando sus torres, caballo B6. Las negras ya están muy bien. Sigue esto con caballo D2, torre AB8, B3, torre FD8, torre FC1, F5. Las negras defienden enérgicamente lo que es necesario. Y es que si le dan demasiado tiempo a las blancas, entonces el peón C5 puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las negras. Sigue la partida con torre AB1 y ahora F4. Aquí torre B7 para luego llevar esta misma torre D7 era también una posibilidad interesante. Sin embargo, F por E4 lo ha jugado, F por E4, torre B7. Esto parece algo lento. Acá un caballo D7 parecía mejor. Y tras caballo E1 entonces E5, caballo D3 y caballo D4 jaque. Las negras mantendrían el equilibrio en la posición, pero tal vez Bacrot no quería ubicar sus peones en casillas del mismo color por donde corre su alfil. Y desde ahí entonces ha decidido jugar torre B7. La partida prosigue con caballo E1, caballo D4 jaque alfil por D4 quebrándole las patas al caballo saltarín, torre por D4, caballo EF3, torre B4, caballo E5, torre D4. Esto afloja el cuidado del peón de C7, por lo que un torre C7 parecía mejor. Pero en la partida se ha jugado torre D4. Sigue esto con caballo C6 y ahora torre por D2 jaque. Aquí fíjate que un torre D7 se encontraría con caballo por E7 jaque, torre por E7, torre por C5 y las blancas ganarían un peón y además tendrían piezas más activas. Pero torre por D2 lo jugado, rey por D2, aquí está la clave entonces de la entrega de calidad en D2, es solo momentánea. Alfil G5 jaque, juega Bacrot, rey E2, alfil por C1, torre por C1. Este final no parece muy agradable que digamos para las negras, las cuales tendrán que adoptar una postura defensiva muy pasiva a fin de evitar la caída de sus peones aislados. Sigue esto con caballo D7, torre D1, caballo F6, torre D8 jaque, rey F7, torre A8. Con esto Shangland desaprovecha la oportunidad de mantener la ventaja. Esto permite a la torre negra activarse de gran modo. Acá parecía mejor jugar E5 y luego de caballo G8, entonces torre D3, cuidando de su peón de B3 y además con idea de caballo D8. Y la ventaja blanca sería notoria, ¿verdad? Pero torre A8 lo he jugado, sigue esto con rey G6, torre por A7, torre por B3, A5. Curiosamente Shangland está dando vida a su rival. Acá torre E7 parecía lo mejor. Y si caballo por E4, entonces torre por E6 jaque, rey F5, torre 5 jaque, rey F4, G3 jaque. Y las negras tendrían que entregar su caballo en G3 y de pronto estarían un poco peor en este final. Pero bueno, A5 lo he jugado, caballo por E4, torre E7, rey F6, A6, caballo C3 jaque, rey D2, torre A3, A7, caballo B5, torre B7, torre A2 jaque, rey E3, caballo por A7. Esta excelente jugada de Bacrot, la idea del francés es entregar el caballo a cambio de zamparse los peones blancos del ala de rey, sin los cuales las blancas no podrán ganar. Sigue esto con torre por A7, torre por G2, torre A5. Y tras esto, a ambos contendientes se acuerdan las tablas, ya que tras torre por H2 y torre A por C5, las blancas tienen suficientes peones para compensar la pieza de menos. Así es que, interesante partida entre estos dos. Vamos con el grupo B. Y en la otra partida ha habido tablas entre VTU y Hari Krishna. Acá tenemos al iraní, taba taba A, con blancas y con negras a Yiri. Inicia esto con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la variante rosolimo, E6. La idea de esto es poder llevar el caballo de rey hasta E7 y desde allí conectar con su colega de C6. Así es que, en caso de alfil por C6, entonces caballo por C6, que evitaría el doblaje de peones. Sigue esto con enroque, caballo G7, D4, C por D4, caballo por D4, caballo G6, cambio de planes. Ahora bien, como te dije, también era posible mantener el caballo en E7, jugando, por ejemplo, A6. Y si alfil por C6, un caballo por C6. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo G6. Sigue esto con alfil E3, alfil E7, C3, enroque, caballo D2, A6. Esto es una desviación respecto a lo jugado en otras partidas. Como por ejemplo, alfil G5, seguido de dama E1, caballo por D4, C por D4, alfil por E3, dama por E3, D6, luego alfil D7, etc. Composición razonable, por supuesto. Pero bueno, Giri ha jugado A6, sigue Talatabaei con alfil E2, caballo por D4, C por D4, B5, A4, B por A4, D5, E por D5, alfil G5, alfil G5, alfil por G5, dama por G5, torre por A4, alfil B7. Las negras han igualado de modo absoluto. Y bueno, todo lo que sigue a continuación muestra el respeto a un mutuo que ambos sienten por el otro. Y esto sigue con alfil F3, alfil por D5, caballo E4, alfil por E4 quebrándole las patas al caballo, alfil por E4 tocando a la torre, torre AB8, torre por A6, torre por B2, dama por D7. A ver, 3 peones por bando, 2 torres por bando y una pieza menor por bando, y además dama por bando. Así es que esto huele ya a tablas. Sigue esto con caballo F4, G3, torre D2, dama F5, dama por F5, alfil por F5, torre D5, alfil por H7 jaque, rey por H7, g por F4, torre D4, torre A3, torre por F4, torre H3 jaque, rey G8, rey G2, G6, torre F3, torre por F3, rey por F3. Y bueno, es acá que ambos acuerdan las tablas. Vamos con el grupo C. En la otra partida de este grupo hubo tablas entre Shirov y Vidit, y acá tenemos con blancas a dos que pelean por el primer lugar del grupo y por ende por la clasificación, ¿verdad? Con blancas el gran maestro ruso Vladimir Fedoseyev, y con negras el gran maestro húngaro Richard Rapport, el jugador favorito de los niños del canal. Inicia esto con E4, E5, caballo F3, caballo F6, ¡wow! Rapport jugando sólido. Escoge una defensa Petrov. Sigue esto con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil D6, enroque, enroque, C4, C6. Sosteniendo el centro negro, caballo C3, caballo por C3, B por C3, D por C4. Acá la alternativa es jugar alfil G4, seguido de C por D5, C por D5, torre B1, tocando en B7, aprovechando así que las negras sacaron tempranamente su alfil, ¿verdad? Y acá se puede jugar un B6 y sería una posición bastante igualada. Pero la partida Rapport ha jugado D por C4, Fedoseyev, alfil por C4, alfil F5, alfil G5, ganando un tiempo sobre la dama y aprovechando que el peón F no puede ir a F6, atendida la clavada que ejerce el alfil de C4. Es por ello que Rapport juega dama A5, tocando en C3, Fedoseyev responde con D5, dama C5, dama B3. Todo muy sólido hasta ahora. Sigue esto con B5, alfil E2, alfil E4, y digamos que las negras no ganaban peón jugando dama por D5, debido a dama por D5, C por D5 y alfil por B5, ¿verdad? Así es que acá se ha jugado alfil E4 por parte del húngaro, el ruso alfil E3. A ver, en lugar de esto, las blancas tenían una alternativa interesante, mediante torre AD1, entregando peón en D5. Y si alfil por D5, entonces C4, a lo que habría que jugar alfil por F3. Porque en el caso de B por C4, esto sería dudoso, debido a dama B7 y la torre de A8, estarían aprietos, ¿verdad? Así es que en este variante ejemplo, habría que jugar alfil por F3, seguiría alfil por F3, alfil C7, quitándose de futuras amenazas, ¿verdad? Sobre respecto a lo que estaba haciendo en la torre de D1, atacando hasta alfil. Seguiría alfil E3, dama por C4, dama A3. Y sí, las negras tienen dos peones de más, pero sus piezas en el ala de dama están pésimamente situadas. Por ello, es que las blancas tendrían plena compensación. Así es que parecía torre D1 una mejor jugada, pero alfil E3 lo ha jugado por F2, Seyev, atacando a la dama del Richie. Sigue Richard con dama por D5, Vladimir, torre FD1, dama por B3, A por B3, alfil E7, quitándose de la amenaza, caballo D2, alfil C2, torre D1, alfil F5, C4. Las blancas tienen algo de iniciativa, pero es difícil creer que las negras deberían estar en algún tipo de problema en este momento. Sigue esto con B por C4, caballo por C4, caballo D7, alfil F3, torre FC8, torre A6, torre AB8, torre por A7, alfil F8, caballo A5, caballo E5, alfil E2, torre A8, caballo por C6, torre por A7, caballo por A7, torre por C1, jaque, alfil por C1, alfil C2, alfil B2, caballo D3, alfil por D3, alfil por D3. Las blancas tienen peón de más, pero está muy bien controlado por raportas, así que esto es gracias a que el húngaro cuenta con la pareja de alfiles. Sigue esto con alfil C3, F6, caballo C6, alfil E4, caballo A5, rey F7, caballo C4, rey E6, B4, alfil D3, caballo E3, alfil D6, G3, G5, caballo G2, alfil E2, H3, F5, alfil D2, G4. Y bueno, tablas por mutuo acuerdo. Finalmente vamos al grupo D, donde sí ha corrido sangre, precisamente en esta partida. En la otra también hubo tablas entre Mamediarov y Yuyan Gi. Este grupo se ha caracterizado por las tablas constantes en todas las partidas, pero aquí, te anticipé, no hay tablas. Acá tenemos con blancas al ruso Alexander Pretke y con negras al francés Maxime Bachelagrave. Inicia esto con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. La variante Neidorf, donde Bachelagrave es un gran especialista. Sigue esto con alfil G5, E6, Dama F3, una línea rara que se hizo popular gracias a los esfuerzos del inolvidable David Bronstein, que fue subcampeón mundial en algún momento, este fuerte y carismático, gran maestro de la Unión Soviética de origen judío. Bueno, ahora, respecto de esta jugada, Dama F3, digamos que recientemente Neponiachi también le agregó a su repertorio. Sigue esto con alfil E7, evitando el doblaje de peones en F6. Por supuesto, en Roque, Dama A5. La Dama se activa inmediatamente y lo hace ganando un tiempo sobre el alfil, al cual amenaza. Entonces, las blancas lo protegen con H4 y ahora alfil D7. Esto es un claro indicador de que el francés desea llevar su caballo de Dama a C6. Y es que aquí, caballo BD7 es otra alternativa, mucho más en el espíritu de la Naidor, buscando jugar un B5 y alfil B7 posteriormente. Pero bueno, alfil D7 delata la intención del francés de jugar, o de querer jugar, caballo C6. Sigue esto con alfil C4. Una completa novedad esta jugada. Y si lo notas, Pérez que gastó mucho tiempo en su reloj antes de jugar esto. Lo habitual en este tipo de configuraciones, sobre todo ya con el enroque largo hecho, es lanzarse por el ala de rey con una jugada como G4 y atacar por ese flanco como si no hubiera mañana, ¿verdad? Lanzarse al cuello. De alguna manera, esto disuade al condutor de negras de enrocarse en corto. Le mete un miedo que dice, ok, mejor me quedo con mi rey en el centro. Pero bueno, alfil C4 lo ha jugado por Pretke, Bachelagrab, caballo C6, alfil B3, H6, alfil E3, caballo E5, dama E2, torre C8, rey B1. Una jugada bien pensada por Pretke. Si jugaba él la ambiciosa F4, por ejemplo, vendría el zambombazo, torre por C3. Y no valdría B por C3 por caballo por E4. Y la posición blanca ya sería desesperada. Doble ataque sobre el punto de C3. Así es que bueno, rey B1 sigue esto con B5, F4, caballo EG4, E5. Esto creo que obedece a un error de cálculo. Acá era mejor jugar A3, no permitiendo tan fácilmente que las negras expulsen al caballo de C3 con el avance de peón a B4, ¿verdad? Pero bueno, E5 lo jugaba, D por E5, F por E5, caballo por E5, alfil por H6. Esto fue lo que calculó Pretke, recuperar peón en H6 y atacar descubiertamente al caballo de E5. Pero es acá que Bachelagrab miró más allá que el ruso. Esto sigue con torre por H6, dama por E5 y ahora dama C7. Esta jugada es para remover a la dama blanca de la posición tan activa que posee allí en el centro. Además, las negras tienen la pareja de alfiles y un cambio de damas le conviene. Su ventaja entonces es ya evidente. Sigue esto con dama E2, dama F4. Quizás una ligera imprecisión. Acá un B4 para quitar, mover al caballo de la defensa de su propio rey, ¿verdad? De la defensa del enroque parecía algo más preciso, descolocando al caballo. Pero aquí ha jugado dama F4 que luce muy activo, mas no es lo más preciso. Sigue esto con torre H3, torre C5. Evidentemente no, torre por H4 por G3 y las negras deberían de abandonar, ¿verdad? Pincho a dama y torre. Pero bueno, torre C5 lo he jugado, torre 3, dama G4, caballo F3, alfil C6, A4. Pret que con esto debilita su propia posición. Mejor era la simple A3, evitando un B4 que expulsaría su caballo. Bueno, entonces A4 lo he jugado, rey F8, A por B5, A por B5, G3. Las cosas solo van empeorando para las blancas. Entonces aquí las negras prosiguen la partida con B4. De esta manera las negras demuestran que tienen el control total de la posición y expulsan del centro al caballo rival. Entonces sigue esto con caballo A2 y ahora torre F5. La clavada es molestísima y Pret que entonces busca una línea forzada. Juega caballo D4, sigue esto con dama por E2, torre por E2, alfil F3 y torre por E6. Una jugada desesperada que no funciona. Parecía mejor torre D2 o incluso torre E1. Pero bueno, la partida se ha jugado torre por E6, ahora alfil por D1. Aquí digamos que F por E6 también era posible y tras caballo por E6 jaque. Entonces no rey E8 pues vendría caballo por G7 jaque y estoy seguro que hasta allí calculó Pret que. Pero acá está la mágica jugada rey F7. Y no hay nada tan grave a una descubierta como caballo D4 jaque debido a rey G6. Y luego de caballo por F5 y rey por F5. Entonces vemos que las negras tienen pieza de ventaja. Convenía entrar en esto, ¿no? Pero bueno, alfil por D1 juega Bashir, que también es una jugada correcta. Entonces las blancas juegan torre por E7. Ahora, si rey por E7, esto sería contestado con caballo por F5 jaque. Y luego caería la torre de H6. Así es que alfil por C2 jaque juega Bashir. Rey por C2 Pret que. Torre C5 jaque. Rey D3. Rey por E7. Ahora sí. Caballo por B4. Caballo D7. Caballo D5 jaque. Rey F8. Caballo F5. Torre G6. Caballo D3. Torre B6. Caballo D4. Caballo D5 jaque. Rey E4. Caballo C6. Alfil D5. Caballo E7. B3. Torre G6. B4. Torre C3. Alfil C4. Torre por G3. Caballo Dc2. Torre G4 jaque. Y tras esto Alexander Pret que abandona la partida en vista de que tras caballo por G4. Entonces torre por C4 jaque. Rey F3. Y torre por C2. Gran triunfo de Bachelet Lagrave. Quien así asume el liderato del grupo D. Vayamos a ver como quedó la tabla de posiciones de cada grupo cortesía del sitio de Chess.com. Espero hayas disfrutado de este resumen y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.